Es hora de contárselo a tu padre. ¿Contarme qué? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Debajo de la cama! ¡Rápido! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Papá! ¡Todo va bien! ¿Cómo va a ir bien si hay un cocodrilo en la casa? ¡Eso pensaba yo! ¡Pero no es un cocodrilo normal! ¿De qué estás hablando? ¡Salid todos de aquí!